¿Qué es el operativo de emergencia para prevención de incendios forestales? Junto con distintos dirigentes de Chihuayante, participé del inicio del operativo de emergencia para prevención de incendios forestales que está desarrollando allá la ONEMI en conjunto con CONAF y en conjunto con distintas organizaciones públicas, entre otras la municipalidad. Además de lo importante de este operativo que busca prevenir algo tan grave como un incendio forestal para ese sector urbano de Chihuayante que colinda con el cerro, siempre es un agrado también poder en estas instancias vincularme, saludar, estar cerca, poder escuchar a los dirigentes tan queridos de esa comuna de mi distrito. Así que felicitaciones a todos quienes participaron de este operativo y un fuerte abrazo a todos los dirigentes con quienes me pude vincular. ¡Gracias!